Bien, todo tranquilo. Bueno, recién antes de que empecemos por algún tema quería consultarte, me decías que estabas llegando de una de las localidades. Habitualmente van a las localidades, vas, digo, ¿qué se está haciendo en las localidades? Contanos un poquito. Sí, lo que estamos haciendo, bueno, justo hoy tocó Guanaco Chiclana, fue entregar las bicicletas de los chicos que habían ganado. Ah, bien. Así que se las entregamos, así que todo bien. Y bueno, realmente muy contento con lo que ocurrió el sábado y domingo festejando el Día del Niño, ¿no? Bueno, justamente por eso te estábamos tratando de localizar. Bueno, contanos cómo fue eso, cómo se pudo realizar, teniendo en cuenta que hay un protocolo especial. Sí, bueno, fue realmente muy extraño, Dani, porque de pasar a lo que era siempre la fiesta del Día del Niño, que eran 2.000, 3.000 chicos jugando en el parque, al sorteo, pero bueno, lo que hicimos, como te contaba el otro día, fue haber hecho actividades previas en la semana, vía Facebook, de deporte y de prensa, donde los chicos podían participar, juegos tradicionales, y después el sorteo. Hicimos el sorteo el sábado, que se sortearon 14 bicicletas, corresponden a los pueblitos, a los pueblos, y después el domingo se hizo el sorteo de 20 bicicletas de acá que trabajó. Por primera vez, y si es todo muy extraño, el sorteo obviamente se hizo en forma directa por Facebook, y lo bueno de esto es que participaron todos los chicos que están escolarizados de 3 a 12 años. Por primera vez participaron todos, diríamos, porque por ahí cuando iban al parque participaban más que 2.000, y esta vez hubo alrededor de 5.488 chicos, esa fue la cantidad que participaron. O sea, participaron todos los de edad escolar hasta 12 años. Exactamente, inclusive, bueno, fue realmente lindo el sorteo, porque desde chicos, desde Capitán Castro, por ejemplo, que gana una bici, hasta, bueno, chicos de acá de nuestra ciudad, o sea, una participación masiva al estar todos dentro del bolillero, diríamos, fue una participación masiva de todos los chicos escolarizados. Bueno, siempre deja algo, digo, ¿no? Más allá de no poder hacer cosas presenciales, también deja esta experiencia de que fue muy interesante porque pudieron participar de todo el partido y todos los chicos escolarizados, digo, eso también es interesante y deja una puerta abierta para el futuro, ¿no? Me parece. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. A ver, como vos bien decís, dentro de lo raro, lo importante fue que en esta fiesta que era para los niños, participaron todos los chicos que estaban de Pebojó, escolarizados de 3 a 12 años. Bien. Y sí, obviamente, te dejan, seguramente cuando termine esta pandemia, algunas cosas positivas pueden llegar a quedar. Sí, sí, algunas cosas que puedan haber llegado para quedarse aprendiendo de esta nueva normalidad, ¿no? Seguro. Seguramente, seguramente. Bueno, ¿cómo sigue la cuestión de deportes? ¿Cómo se están moviendo? Más allá de que colaboren la logística de todo lo demás, lo relacionado al COVID, digo, ¿pero qué están pensando para la primavera, para los meses que vienen? ¿Cómo se están manejando? Sí, a ver, ahora tenemos lo que va a ser el Día del Estudiante. Ajá. Estamos, Día de la Primavera, estamos pensando a ver de qué manera, ¿qué podemos hacer? Seguramente la situación será similar, esperemos que no, pero por lo que pinta, creo que vamos a estar como estamos, seguramente, porque falta poco. Ajá. Así que estamos pensando de qué manera poder llegar a los estudiantes, o sea, ver de qué manera podemos lograr llegar a los chicos, ¿no es cierto? Y después, bueno, nosotros estamos viendo la posibilidad, o sea, estamos en este momento reflexionando lo que es la pileta, tenemos que hacer unos cambios en lo que es la parte de filtro, todo, que ya tenemos todo listo, o sea que, bueno, estamos en eso, y después ver en un futuro con el protocolo a ver de qué manera se puede ver lo de abrir la pileta. O sea, obviamente todavía falta, pero bueno, estamos en eso. Hay que trabajar porque llevará tiempo y porque además tendrá que ser un protocolo muy cuidado, entonces, obviamente lleva tiempo, ¿no? Y ver de qué cantidad, cuántos grupos, cómo dividirlo, ¿no? Me parece que es una idea que tiene que... Sí, sí, hay ya protocolos, hay protocolos de la cantidad que hay por andar a nivel, que hay más de dos, pero bueno, eso después, una vez que tengamos todo ya listo, lo veremos, y obviamente con medidas... como han tomado, por ejemplo, gimnasios que tienen medidas muy estrictas, seguramente... ¿Cómo han venido los gimnasios hasta ahora? ¿Bien, no? En general. No, no, bien, perfecto. Hemos pasado por todos, el cuidado es excelente, los mismos profes, obviamente, que charlamos, no dice, tuvimos tanto tiempo por ahí parado que no queremos cometer ni un error, o sea, que el cuidado... Sí, sí, está bien. Es perfecto. Bueno, lo interesante es que puedan trabajar, digo, se están desarrollando normalmente y eso está bueno, ¿no? Sí, 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 están contentos, obviamente. Obviamente, cuatro meses o tres meses y pico cerrados fue complejo, ¿no? Y bueno, ahora el hecho de poder abrir ya tiene su gente nuevamente, de a poco seguramente se van incorporando más gente, ¿no? Está bien. Pero lo bueno es que las medidas que ellos han tomado de cuidado es excelente, Daniel. Está bien. Bueno, Walter, muchas gracias, ¿eh? Muy amable, gracias por atendernos. Gracias a vos, Daniel, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Walter Acosta, el secretario de Deportes de la Municipalidad, en la mañana de Cruzando Redes, bueno, justamente, en el momento de llegar, estaba entregando bicicletas en la localidad de Guanaco, lo que fue el sorteo para el Día del Niño, la participación masiva de los chicos de 3 a 12 años de edad escolar en este sorteo que se realizó en medio de la pandemia, en una moradía distinta de festejo del Día del Niño a través del municipio, como lo he hecho todos los años, en este caso, vía virtual también, vía redes sociales. Bueno, pasan ya 36 de las 11 de la mañana, estamos en Cruzando Redes, vamos hasta el mediodía, comunicate 51.